El empaque y conversión presenta en su edición de octubre y noviembre un informe especial de Andinapac 2015, feria que cada dos años por excelencia congrega a los profesionales del empaque, embalaje y la conversión de distintos países de América Latina. En esta edición en particular Andinapac llega con todo el vigor y dinamismo luego de su reciente adquisición por parte de los gigantes organizadores de ferias en el mundo Coelmese de Colonia Alemania y Corferias de Bogotá, Colombia. Y en este informe especial de la feria usted encontrará algunas de las tecnologías más destacadas que se exhibirán en Andinapac, las empresas que participarán y las intervenciones más relevantes con las que contarán los espacios académicos de la feria. Por otro lado no se pierde el artículo guía para compradores de prensas digitales que destaca las bondades de la impresión digital y cómo este tipo de impresión puede complementar muy bien y enriquecer las operaciones de impresión flexográfica tradicionales. En esta edición también contamos con el perfil de dos importantes personalidades, el líder gremial mexicano Héctor Cordero Popoca, elegido recientemente como el nuevo líder gráfico de América Latina 2016. Y Elena Galofe Cesario, la colombiana que será reconocida con el premio a la joven empresaria de 2016. De otro lado, entérese de lo que opinan los convertidores latinoamericanos de cajas plegadizas, un sector cuyas expectativas de crecimiento global se acercan a los 184 mil millones de dólares en el año 2018. Finalmente, pero no menos importante, encuentra también en esta edición del empaque y conversión un valioso artículo sobre las innovaciones tecnológicas más sobresalientes que se expusieron en Las Vegas, Nevada, en el marco de Pack Expo 2015. No se pierda estos y otros temas de actualidad para la industria que hemos preparado para usted en esta edición del empaque y conversión. ¡Disfrútela!